Perfecto, mil gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la doctora Sosa, al doctor Ceballos y al comité organizador su muy amable invitación a hacer esta presentación. Mi tema es efectivamente parte de mi investigación ya desde hace varios años es la estabilización de enzimas por varios métodos. Yo voy a presentar los resultados de los últimos siete años, más o menos, en la cuestión de altas presiones. Por si no me da tiempo al final, quiero dar los agradecimientos principalmente a mi colaboradora que tristemente falleció el año pasado, Elizabeth Howell, de la Universidad de Tennessee, uno de sus postdocs, Michael Duff, y los estudiantes que han trabajado en estos proyectos, Ali Halalipur, Daoyuan Yang, Martina Buchholz, Luke Wallace y Janil Jackson. Esta investigación fue financiada por un proyecto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bueno, todos bien saben que los procesos enzimáticos presentan ciertas ventajas a nivel ecológico. Primero, las temperaturas necesarias para la catálisis enzimática son moderadas, temperatura ambiente, quizá un poquito más elevadas, pero en relación a otros procesos de catálisis inorgánica no requieren temperaturas elevadas. Aunque sí, sí existen algunos procesos enzimáticos, algunas hidrólisis que se pueden llevar a temperaturas más elevadas como las de las alfamilasas y otras enzimas de organismos termofílicos. Otra ventaja ecológica es que hay muy pocos subproductos contaminantes dentro de los procesos enzimáticos. Y finalmente, por razones de regulación, los procesos enzimáticos normalmente son considerados como naturales. Entonces, eso también tiene una percepción para el mercado como favorable. Las desventajas son que obviamente las enzimas operan en condiciones de pH relativamente limitadas y lo que decía la temperatura también a la estabilidad, a la temperatura de las enzimas es relativamente baja. Y por lo tanto, hay que estar suplementando o reemplazando constantemente al catalizador. Y esto lleva, en algunos casos, no en todos, a costos muy elevados. Lo que en realidad ha hecho que a la fecha la cantidad de procesos industriales enzimáticos son relativamente pocos comparados con su potencial. Y con lo que se ha venido publicando en la literatura por décadas, ¿verdad? La promesa de los procesos enzimáticos. Claro, sí conocemos varios, la producción de jarabe de alta fructosa y tantos otros procesos enzimáticos que sí son comerciales, pero en realidad existe hoy un potencial muy grande. Otra área de, para mí, de mucho interés es el desarrollo de biosensores enzimáticos. El ejemplo más común, el que casi todos conocemos, es el biosensor de glucosa que individuos que sufren de diabetes, pues son esos glucómetros donde se pinchan el dedo con el sensor, una gotita de sangre y eso permite medir la cantidad de glucosa. Son sensores, eran, ya hay nuevas tecnologías, pero es basados en glucosa oxidasa. Esta tabla muestra un ejemplo de biosensores enzimáticos comerciales. Hay realmente muy pocos en relación a la cantidad de estudios que se han hecho en biosensores. Lo que les puedo mostrar, el biosensor de glucosa, la actividad de las membranas que se usan es de 21 días y ese es el biosensor más exitoso que existe. Sin embargo, cuando vemos biosensores, por ejemplo, para etanol, estamos hablando de periodos de utilidad de 5 días. Cuando tenemos sensores así, con una vida útil tan baja y que requieren calibración muy frecuente, pues es imposible imaginarse el uso de estos sensores para un proceso continuo en, ya sea en la industria de alimentos o en cualquier otra industria. Entonces, estos sensores realmente son de laboratorio, son para mediciones discretas, no para medición continua, requieren de nuevo de calibración frecuente. Y además, pues estas membranas enzimáticas hay que reemplazarlas y son relativamente costosas. Ahora quiero brincarme, y es un poquito un brinco abrupto, pero al concepto de altas presiones que en los procesos de alimentos, pues lleva décadas que se han estado aplicando. Y se aplican principalmente para la estabilización o la extensión de la vida de anaquel de productos. Es decir, para pasteurizar, pero en lugar de pasteurizar con calor, pasteurizar con presión. La ventaja es que se obtiene una inactivación microbiana, en particular de células bacterianas vegetativas. Las esporas son mucho más difíciles, pero para células vegetativas se inactivan alrededor de 300 megapascales o un poco más. La ventaja de la presión es que se retienen atributos sensoriales de aroma, de color y desde luego también atributos nutricionales. La degradación de vitaminas durante el proceso de alta presión es mucho menor que la degradación de vitaminas durante los procesos térmicos. También se inactivan ciertas enzimas que afectan a la calidad, como la lipoxigenasa, por ejemplo. Y es un proceso que hoy en día es económicamente viable. Las fotos que presento en esta diapositiva son de productos que son comerciales y cada vez hay más. Hay una cantidad enorme de productos que han sido procesados por altas presiones. Son normalmente para mercados nicho, en los que el valor agregado del producto justifica el costo. Los alimentos son productos normalmente de muy alto volumen, pero muy bajo valor agregado. Sin embargo, sí hay nichos que han justificado el desarrollo de esta tecnología. Y junto con el desarrollo, pues ha venido el decremento del costo de equipo y por lo tanto estos procesos de negocio han vuelto comunes. Hay algunas observaciones empíricas, sin embargo, cuando vemos el efecto de las altas presiones, ahora bien, en la actividad enzimática y en su estabilidad. En alimentos, por ejemplo, la polinofenoloxidasa, es decir, la enzima que causa el oscurecimiento del aguacate, del banano, de las papas, las manzanas y demás. Esta enzima cuesta mucho trabajo inactivarla por altas presiones y de hecho, algunos estudios han mostrado que se activa y se estabiliza. Estoy hablando de estudios que tienen más de como 20 años, ¿no? Otra cosa que se ha observado es que, desde luego, hay estos microorganismos hipertermofílicos, hiperbarofílicos, en los cuales la alta presión evita que el agua haga ebullición, ¿verdad? A 100 grados centígrados. Entonces, como no hay cambio de fase, tenemos alta presión, podemos tener alta temperatura y al mismo tenemos la oportunidad de vida vegetal. Ahora, el reto es tratar de entender y tratar de ver cómo podemos hacer que estas propiedades de estas enzimas de hipertermofílicos, pues las podamos obtener en enzimas mesofílicas. El primer experimento que hice, esto fue hace así como 15 años, fue un cóctel de pectinazas, en las que simplemente muestra esta foto, una bolsita con el cóctel de pectinazas. Si sumergimos esa bolsita a 65 grados centígrados por 10 minutos, vemos la agregación, la desnaturalización de la proteína, se agrega y precipita. Sin embargo, si hacemos el mismo tratamiento, pero a 300 megapascales, podemos ver que no hay desnaturalización de la proteína. Entonces, una revisión teórica muy breve. Tenemos pues la actividad enzimática, ¿verdad? Es como función de la temperatura. Conforme va aumentando la temperatura, aumenta la actividad enzimática. Y luego tenemos el mismo efecto para la presión. Conforme aumenta la presión, aumenta la actividad enzimática. Pero en ambos casos llegamos a un máximo en el cual tanto la temperatura como la presión se vuelven agentes de inactivación. Y tenemos este modelo típico de la inactivación de las enzimas. Tenemos la enzima nativa, la enzima reversiblemente desnaturalizada y la enzima irreversiblemente desnaturalizada. Si hacemos ahora un diagrama de temperatura-presión, lo que se crea es un sistema que tiene una forma elíptica. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, en el centro de esta elipsis tenemos la enzima en su forma nativa. Y conforme nos alejamos del centro, vamos desnaturalizando hasta que llega a ser irreversiblemente desnaturalizada. Entonces, de nuevo, aumentamos la temperatura, entonces vamos desnaturalizando la proteína. Sin embargo, si al mismo tiempo, en esta región de temperatura y presión, si aplicamos presión, entonces de nuevo empujamos, por así decir, a la enzima, la regresamos a su estado nativo. Y esto es la estabilización de la que voy a estar hablando. La primera hipótesis que realizamos en base a nuestra observación preliminar y algunas observaciones que otros colegas habían realizado es que a presiones moderadas, estamos hablando de 200 a 400 megapascales, las oxidazas, y en un momento voy a explicar por qué estas enzimas, se estabilizan. Tiempo atrás estudiamos lipazas, pectinasas, pero por mi interés en las oxidazas, que son las enzimas que usamos para biosensores, pues escogí una colección de cinco enzimas que hemos estado estudiando estos últimos siete años. Entonces, estas enzimas, además de poder ser usadas para biosensores, se usan en procesos o se pueden usar en procesos como son para la remoción de azúcar, remoción de oxígeno, ambos en productos alimentarios, y se usan también para producción de sabores o precursores de sabores. Y desde luego, lo que decía inicialmente, para biosensores de glucosa, etanol, piruvato, santina y galactosa, todos estos son importantes tanto para la industria de alimentos como para aspectos de la industria agrícola en Estados Unidos. Una descripción breve de nuestro sistema. Tenemos, espero puedan ver mi cursor, tenemos un reactor de alta presión que está conectado a una bomba, que es una bomba, un pistón, a final de cuentas, con un servomotor que en una trayectoria única del pistón, permite llegar hasta 100,000 libras o 700 megapascales. Y tenemos conectado a este reactor baños termostatados que nos permiten controlar rápidamente la temperatura de nuestra solución. Tenemos un agitador magnético que podemos usar y ponemos nuestra mezcla o nuestra enzima adentro del reactor, se tapa y se realiza el experimento. Esta es una foto de un, este sistema lo tenía cuando yo estaba en la Universidad de Florida. Y este es el reactor, lo controlamos con un programa que escribí en LabVIEW. Y bueno, estos son los baños termostatados. La forma en que llevamos a cabo el tratamiento para estudiar la actividad enzimática es, primero presurizamos y una vez que se alcanza la presión deseada, empezamos el calentamiento. Siempre empezamos alrededor de 10 grados centígrados. Y una vez que llegamos a la temperatura deseada, empieza el tiempo de incubación. Una vez que termina el tiempo de incubación, enfriamos y luego despresurizamos. Y esto, lo que llamamos el tiempo de proceso, es el tiempo en el que se encuentra nuestra enzima, en este caso en buffer, a la temperatura y a la presión deseadas. Tenemos dos fases transitorias. Para eliminar el efecto de la fase transitoria, realizamos un experimento, lo que llamamos tiempo cero, es la presurización, calentamiento, enfriamiento de presurización con un tiempo de proceso igual a cero. Ahora, déjenme mostrarles los resultados, en este caso para glucosa oxidasa. Una vez que realizamos diferentes tiempos de procesamiento, o sea, diferentes tratamientos, a diferentes combinaciones de temperatura y presión, medimos la actividad residual del enzima. Como podemos ver en esta gráfica, los rombos azules muestran que a presión atmosférica, y esto es a 74 grados centígrados, a presión atmosférica vemos cómo rápidamente se inactiva la enzima. Cuando aumentamos a 60 megapascales, vemos que la tasa de inactivación, que sigue un modelo de pseudo primer orden, y conforme sigue aumentando a 120 megapascales, 180, 240, vemos cómo esta tasa de reacción disminuye. Y cuando llegamos a 300 megapascales, entonces ahora la presión empieza a ser un agente de desestabilización. Entonces, ya la tasa de inactivación empieza a aumentar. Entonces, le paramos ahí, porque realmente estamos más interesados en la estabilización, encontrar la presión óptima para la estabilidad del enzima. Hicimos lo mismo para la santina oxidasa, en la que observamos la misma tendencia, ¿verdad? Conforme vamos aumentando la presión, la tasa de inactivación disminuye, hasta que llegamos a cierta presión, que al igual que la glucosa oxidasa, curiosamente, la santina oxidasa también tiene un óptimo alrededor de 250, 260 megapascales. Y más allá, cuando llegamos a los 300 megapascales, empezamos a ver un decremento de la actividad enzimática. Ambos estudios los tenemos publicados, y con mucho gusto, si a alguien le interesa, le puedo mandar copia de estos artículos. También estudiamos la alcohol oxidasa, pero esta enzima resultó ser mucho más interesante. Lo interesante de esto es que presenta, en realidad, es un cóctel. Es decir, son isocimas. El cóctel, digamos, que compramos de alcohol oxidasa tiene dos isocimas. Una no viene separada porque su peso molecular es prácticamente idéntico. Entonces, la separación es muy compleja. Pero cuando hacemos la gráfica del logaritmo de la actividad residual contra el tiempo de calentamiento, vemos que hay dos regiones lineales, típico de enzimas con diferentes estabilidades térmicas. Y además, hay información, desde luego, en la literatura de la existencia de estas dos isocimas con variabilidades en su secuencia de aminoácidos muy pequeñas. Hay una homología del 97%. Entonces, hay una fracción muy sensible que se degrada rápidamente y que constituye más o menos el 60-70% de la mezcla. Y tenemos una fracción resistente. Entonces, queríamos ver cuál es el efecto, ¿verdad? Esta gráfica es a 50 grados centígrados. Y cuando vemos la estabilización de esta enzima, la presión, curiosamente, tiene muy poco efecto en esta enzima. No la estabiliza prácticamente nada. Si bien la enzima sensible más bien tiende a desestabilizarse con la presión, no vemos gran diferencia. La resistente se estabiliza un poquito. Pero lo más notable es que ambas son muy diferentes. La sensibilidad al deterioro térmico es muy diferente entre ambas enzimas. Bueno, les hago un resumen. Las gráficas para las demás enzimas son muy similares, pero quiero llamar su atención en esto. Primero es que cada enzima parece tener una estabilidad a una presión diferente. La glucosa oxidasa es alrededor de 240. Las antiroxidases un poquito más altas, 300. El alcohol oxidasa, 180. Y esto bajo las condiciones óptimas, ¿verdad? La tirubata oxidasa tiene a 50 megapascales. Es mucho más sensible. Esta enzima casi inmediatamente se empieza a inactivar. Y galactoso oxidasa es a 200 megapascales. Cada enzima la estudiamos a rangos de temperatura diferentes debido a su sensibilidad a la temperatura. Pero lo más interesante es que la tasa de estabilización que la calificamos como la constante de inactivación de primer orden a presión atmosférica, dividida entre la constante de inactivación a las condiciones óptimas. Es decir, a las condiciones de presión óptima. Entonces, la glucosa oxidasa a altas presiones es 50 veces más estable. La galactosa oxidasa fue la mejor de todas. Es 63 veces más estable. Esto lo podemos interpretar de muchas maneras. Podemos decir que a las mismas condiciones, ¿verdad? Necesitamos 63 veces menos enzima, ¿verdad? Porque se va a inactivar mucho menos. Y lo mismo, bueno, para la axantina oxidasa 9, para la alcohol oxidasa de 3 a 6 hasta 10 en algunos casos. Y la piruvato oxidasa 1, 2, no. Esa fue la que menos se vio afectada por las altas presiones. Entonces, nuestra hipótesis segunda es que, bueno, si bien ahora las enzimas son más estables, entonces las podemos utilizar a temperaturas más elevadas. Y si aumentamos la temperatura, también la tasa catalítica va a aumentar. Y por lo tanto, podemos tener una eficiencia catalítica aún mejor. La diferencia de este experimento es que, en lugar de medir la actividad enzimática residual después de haber realizado el experimento, ahora lo que vamos a hacer es medir la actividad enzimática a altas presiones. Y para eso tenemos un sistema con un reactor en el que nos va a permitir medir la actividad enzimática in situ a altas presiones. Esto lo hacemos a través de un espectrómetro de fibra óptica. Esta es la fuente de luz y aquí tenemos el espectrómetro. Vamos a usar una celda que tiene ventanas de zafiro. Entonces, aquí lo que vemos es la fibra óptica conectada a un lente de colimación y este a su vez atornillado a la ventana de zafiro. Este de aquí viene la fuente de luz y aquí viene la fibra que nos lleva al espectrómetro. Y usamos un cilindro de cuarzo, que es donde colocamos nuestra muestra. Tiene dos tapones de teflón que nos va a ayudar a comprimir el líquido. Es decir, conforme vamos aplicando la presión, se empieza a comprimir el líquido, pero estos pistones comprimen el líquido tanto afuera como por dentro y eso evita que la celda de cuarzo se quiebre. Ahora, en cuanto a la glucosa oxidasa, lo que vemos es que se activa con la presión. La gráfica que tenemos aquí a la izquierda es a 53.9 grados centígrados. En este caso, además, no me da tiempo de cubrir esto con mucho detalle hoy, pero además de presurizar a la glucosa oxidasa, la modificamos químicamente con grupos fenilo, usando anilina o benzoato. Es decir, la superficie, los grupos amino de la superficie los convertimos en grupos fenilo. Pero bueno, lo importante de ver aquí es que conforme va aumentando la presión hasta que llegamos alrededor de 160 megapascales, la actividad enzimática aumenta y pasada esa presión empieza a disminuir. Es decir, que si bien la enzima se sigue estabilizando, la presión causa, y no sabemos bien qué, porque no hemos observado, no hemos hecho estudios de resonancia magnética nuclear o algo que nos permita ver los cambios de conformación de la enzima a esta presión, pero ciertamente empieza a inhibirla en cuanto a la actividad. Ahora bien, cuando hacemos la misma reacción a casi a 70 grados centígrados, vemos cómo, desde luego, la actividad enzimática aumenta debido a la temperatura y aumenta debido a la presión, y estos aumentos son sinergísticos. Entonces, esto pues es muy interesante. Y además vemos que la modificación, la hidrofobización de la superficie de la enzima tiene un efecto más pronunciado, lo que nos permite tener una catálisis mucho más elevada cuando tenemos a la enzima modificada, altas presiones. La actividad se multiplica por 9, cosa que es bastante interesante. Es decir, tenemos una enzima que es 50 veces más estable y además es 9 veces más activa. Entonces, esto se traduce en ahorro en los costos catalíticos o los costos de operación. Una tendencia muy similar, observamos para la alcohol oxidasa. Aquí, en lugar de mostrar el efecto por temperatura en dos gráficas, lo que estoy mostrando es el efecto de la fracción, la sensible más la resistente combinadas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es cómo aumenta la actividad principalmente de la sensible y en función también de la temperatura. Nuevamente, conforme aumenta la temperatura, aumenta la tasa catalítica y conforme aumenta la presión también. Entonces, en este caso, nuevamente encontramos esa sinergia entre la presión y la temperatura. Y aquí vemos cómo la fracción resistente también resulta en una actividad enzimática mayor. Y en este caso es una actividad de 8 veces más grande. Entonces, ya vemos que enzimas como la alcohol oxidasa, que si bien son muy caras, si las podemos utilizar bajo condiciones de alta temperatura y alta presión, entonces obtenemos una conversión catalítica. No he hecho un estudio económico para hacer la viabilidad. Estamos en este, será el paso siguiente para la producción de nuevo de precursores de sabores que son interesantes. Y esto me lleva a la hipótesis número 3, que tiene que ver con la inmovilización de enzimas a altas presiones. Creo que ya tengo poco tiempo. Me voy a ir un poquito rápido. Simplemente lo que hicimos ahora es inmovilizar la enzima en biosensores, en una nanopelícula. Y para esto construimos esta celda que estoy mostrando un poco rápido, en la que podemos tener un electrodo de referencia, un electrodo de trabajo, un electrodo de platino, donde inmovilizamos la enzima. Estas son unas fotos. Voy un poquito rápido. Platinizamos el electrodo para aumentar el área superficial. La curva gris casi no se ve plana. Ese es el electrodo pulido. Una vez que platinizamos, esta respuesta de corriente que vemos aquí, estos picos representan el aumento del área superficial. Y movilizamos la enzima en un polímero. Esto es lo que llamamos voltamentrías cíclicas. Hacemos ciclos de voltaje. Y conforme vamos haciendo eso, se va polimerizando. Se hace una película que atrapa a la enzima. Bueno, me voy a brincar esta diapositiva para terminar a tiempo. Lo que quiero mostrarles aquí son los resultados muy interesantes. Lo que tenemos en estas grafas es que si usamos la enzima en solución, es lo que representa aquí el 1. Si le aumentamos altas presiones a 70 grados centígrados, tenemos una actividad 15 veces mayor. O sea, ya no es 8 mayor, sino 15 veces mayor. Si la inmovilizamos, tenemos 20 veces mayor. Perdón, la estabilidad quise decir 15 veces mayor, 20 veces mayor. Si además lo que hacemos es inmovilizar y además aplicamos altas presiones, tenemos una estabilización 88 veces mayor. Entonces, se imaginan, ahora tenemos dos órdenes de magnitud más grande con un potencial de tener esta enzima más activa. Entonces, estamos hablando de ahorros de más de 100 veces para procesos con glucosa oxidasa. En resumen, las altas presiones estabilizan todas las oxidasas que hemos estudiado en el laboratorio. El efecto estabilizador de altas presiones es reversible. Es decir, una vez que despresurizamos, regresamos a las condiciones normales. Entonces, es necesario un reactor de altas presiones. Para la glucosa oxidasa y la alcohol oxidasa, también se activa la enzima. Todavía no hacemos los estudios de actividad de las demás enzimas. La inmovilización y la combinación de la inmovilización producen una actividad catalítica y una estabilización enormes. Y aunque no muestro datos de estos, por eso lo pongo en gris, sabemos que esta estabilización de altas presiones está relacionada con las cavidades hidrofóbicas de la proteína. Con eso, les doy las gracias por los que han aguantado hasta el final del Congreso. Y les dejo un pensamiento de William Fulbright en relación a lo que estamos viviendo en el mundo. Creo que tenemos que ver más allá de la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Reyes, por su excelente participación y resultados muy interesantes. Tengo una pregunta. ¿Cómo se validan los valores de los biosensores con los métodos estandarizados? Bueno, en cuanto a sensibilidad de... Déjeme tratar de parar. Ya no sé cómo... Perdón. Ya. Esto... Bueno, primero se hace una calibración, ¿verdad? A final de cuentas, todo sensor parte de la calibración de un estándar. Entonces, no es diferente que ningún otro método. Se preparan soluciones estándar, por ejemplo, de glucosa, a diferentes concentraciones. Y a partir de eso, se determina la sensibilidad, el rango de operación lineal, el umbral de sensibilidad también, el límite de detección cuando no se tiene la concentración del analito de cero. Entonces, realmente como cualquier otro sensor. Esos son los mismos procedimientos. Listo. Y también, ¿es posible también tener este tipo de comportamiento de mayor estabilidad con cualquier tipo de enzima? Bueno, es una pregunta excelente. Desgraciadamente no tengo la respuesta porque no he estudiado todas y no se han estudiado todas las enzimas. Lo que hemos observado es que, por ejemplo, el piruvato oxidasa casi no tuvo casi ningún efecto, ¿no? Entonces, probablemente hay enzimas que inmediatamente en cuanto se les empieza a aplicar presión se desnaturaliza. No las he visto, no las he visto en la literatura, pero deben de existir. Pero, bueno, afortunadamente hemos encontrado unas que presentan esta estabilización. Como les decía, tiene que ver probablemente con la naturaleza, el tamaño, el volumen y la flexibilidad, la elasticidad de las cavidades. Entonces, depende de la estructura. Lo curioso es que si a uno le dan la estructura tridimensional, ¿verdad?, resuelta por difracción de rayos X, esta estructura cristalina de la proteína, no tenemos aún las herramientas para predecir la estabilidad, ni con las herramientas termodinámicas, ni con las cinéticas. Nada más viéndola, digo, viéndole esa estructura, no podemos predecir su estabilidad ni su comportamiento. Estamos, hacia allá vamos. Ese es mi proyecto de carrera, contribuir un granito de arena pequeñito a que entendamos un poquito más este comportamiento. Listo, doctor Reyes. Muchísimas gracias por su presentación. Y, bueno, estamos ya más o menos terminando la sesión del día de hoy y también así mismo con el quinto congreso de Internacional de Biotecnología y Biodiversidad. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer poder participar. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder participar.